De los corridos se llama La Pantera, legado 7, banda de la selección de Los Ángeles, márquenle mi compa Cacerolo Le apodaron La Pantera, que en el brazo trae grabando una igualita en tinta negra La escuela no le gustó pues pa' amarrarle una navacu, patas verdes no se ocupa ir a la escuela Hoy le encantan las peleas, un buen gallo me acelera, así es como es La Pantera Dar la vuelta al manzanillo pa' tomar un par de amigos los que traigo aquí conmigo Con los huevos que me cargo no se ocupa andar manchando pa' seguir haciendo ruido Aunque me encuentro detenido, sigo activo en el presidio, un ángel está conmigo El mochila se paquetes en los carros por los trenes no importaba Hasta Lloba llegaban en Santana, festejaban también en Guadalajara De Jalisco es el amigo, no es corriente ni tan fino, es amigo del amigo Como le encantan las damas, mujeriego siempre ha sido y vago desde morrillo Era un palencio dormino, en Colima con amigos, hasta que fui detenido Me reventaron la casa a las cinco de la mañana, no me dieron tiempo a nada Dos meses pa' la vida del dedo no pudo esperar, la envidia ya se lo chingaba Y con la de a me delataban, no me quitaron la chamba La pantera es la que manda El mochila se paquetes en los carros por los trenes no importaba Hasta Lloba llegaban en Santana, festejaban El pantera pa' servirles a la expa a mis camaradas Tengo que ver y ya se la que manda Tengo que ver Ryo, no lo Dengo que ver Gracias.